A primera hora de este jueves, la Policía de Investigaciones y Carabineros llegaron hasta la zona de Digua, en la comuna de Parral, para las labores de búsqueda de Carlos Torres Largo, de 63 años, adulto mayor colombiano, quien viajó hace aproximadamente un mes de Santa Fagasta hacia el sur, siendo visto en esa comuna por última vez. El contingente de personal se desplegó en el canal Digua, donde participó también el grupo de operaciones especiales GOPE de la Policía Uniformada, rastreando la zona donde la familia de este adulto mayor teme podría haberse perdido.